Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Le tengo una felicidad Que me regalaron este jueguito Espérate Debe estar a mi amiguito chanchi Que se le voy enseñar Esto me hará Amiguito chanchi Amiguito chanchi Venga a ver mi hermano ¡No voy a ganar! ¡Ya me voy si está pa' acá! ¡Amiguita está aquí! ¡Ahora me estará a mentir! ¡Amiguita! 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 ¡Venga a ver lo que tengo! ¡Pero espérate! ¿Qué será lo que se escucha de que? ¡Ese se escucha como mi amiguito chanchi! ¡Pero espérate! ¡Ese es mi amiguito chanchi que está ahí durmiendo! ¡Ya verá lo voy a respetar! ¡Ay no respuera lo duro! ¡Ay ay yo sé! ¡Ya verá! ¡Amiguita chanchi! ¡Pero Marquilio! ¡Tú me asustaste! ¡Ay amiguito! ¡Yo no me voy a querer que te veas mi muñeco! ¡Mira! ¡Oye ahí! ¡Uno durmiendo tranquilo! ¡Tú vienes a coger muñeco fado de Paitano! ¡Yo más allá me voy! ¡Que ya me hiciste aquí ya! ¡Pero mi amiguito chanchi! ¡Ay que lo siempre le haces! ¡Siempre le haces! ¡Pero amiguito! ¡No quieres jugar con mi muñeco! ¡Ay que loca no! ¡Que no quiero jugar con tu muñeco! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Y que no quieres jugar con mi muñeco! ¡No! ¡Tú verás! ¡Se Marquilio me quedé atrás! ¡Le voy a darlo a ver! ¡Tú verás! ¡Así que yo me voy a dormir! ¡Mejor irnos! ¡Yo me voy a ir más lejos! ¡Porque está cerca todavía! ¡No me voy a ir más lejos! ¡Ya yo sé! ¡Me voy a subir en este mato para estar más tranquilo! ¡Tú me vas a ver! ¡Si me vas a ver ahora! ¡Pero amiguito! ¡Mira que suena bonito! ¡Tranquilio! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Me voy a subir en este mato! ¡Pero, mi amiguito! ¡Gracias!